Bueno, en lo personal para mí es un orgullo pertenecer a la Fuerza Pública, porque aparte de que le ayuda uno a las otras personas, se ayuda uno a sí mismo en su operación personal. Alicia Núñez es una de las 85 mujeres que forman parte de la Fuerza Pública en la región 7 que cubre Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa. Esta zona es una de las que tiene mayor cantidad de personal femenino en la institución. En este momento aproximadamente entre un 10 o un 12% de los miembros de Fuerza Pública somos mujeres y en Pérez Celedón el porcentaje es un poquito más alto, porque la mujer de Pérez Celedón ha entendido que esta es una opción más de trabajo, una opción para desarrollarse como persona también, y es un trabajo que le facilita de alguna manera la posibilidad de seguir estudiando y de seguir profesionalizando en este cuerpo policial. Y es que para ella ser parte de la Fuerza Pública es un privilegio y se sienten muy a gusto en esta labor. Hace aproximadamente nueve años tomé la decisión, hoy en día tengo siete años de alta, fue por medio de un primo, en mi familia hay algunos policías, y me llamó la atención, bueno desde pequeña siempre me gustó el trabajo que realizaba la Fuerza Pública, pero tal vez no me había atrevido por falta de estudio hasta que inicié con los estudios y pude completar para iniciar la policía, y hasta el día de hoy en siete años que tengo, si tendría que elegir otro trabajo, elegiría este. En mi familia no hay policías, pero fue algo que yo traía desde pequeñita, siempre desde pequeñita me quería entre varones, entonces sí, ya lo traía en la sangre. Cada vez son más mujeres las que se integran al Ministerio de Seguridad Pública, quebrando paradigmas que colocaron en algún momento esta profesión como solo de hombres. Hace unos años, tal vez unos 20, 25 años, muy poca la policía, o muy poca la mujer que decidía por ser policía, tal vez los tiempos han ido cambiando y ya se ve diferente, la sociedad también ve diferente lo que es el trabajo de nosotros, tal vez en los momentos de los 80 era muy difícil, pero sí ha ido la mujer incorporando más al trabajo de policía. Es un gremio donde se necesita mucho la mujer, porque se atiende en casos donde la sensibilidad está muy expuesta, entonces sí, poco a poco hemos ido metiéndonos más en este ámbito y bastante gratificante. Cada una de estas mujeres tienen las mismas responsabilidades que los hombres, demostrando que pueden hacer la labor sin problemas. Por ejemplo, es duro porque no hay excepción de horarios por ser mujer, cumplimos los mismos horarios que los compañeros hombres, no hay excepción para atender una incidencia, igual la atendemos como la atienden los compañeros varones, sin embargo, existen algunas condiciones que por ley no las dan, como es hora de lactancia, la licencia de maternidad, etc., pero también nos dan permiso de estudio, tenemos una política de equidad de género en la institución. A lo largo de la trayectoria hay momentos que recuerdan y que les dice que van en un camino correcto. Satisfacción el ayudar a las personas, cada vez que la persona se acerca al policía y uno puede brindarle una mano y ver que quedan bien o que uno les pudo colaborar, es una satisfacción. De entre las cosas que recuerdo, un señor un día en San José, un poco perdido y muy agradecido porque lo pudimos guiar, tal vez es algo pequeño para muchos, pero me imagino que fue muy significativo para él encontrar una mano amiga en un policía. De las cosas que recuerdo, una vez que fuimos a atender una violencia doméstica y la mamá de un niño pequeñito de dos años estaba bastante golpeada y el niño se aferró a los piecitos míos, como buscando resguardo, y ahí lo ayudamos con personal del PAN y demás entidades, entonces sí, bastante gratificante poder ayudar a una persona, a una personita que no se vale por sus propios medios, salir adelante y tenerla ahí resguardada. Y nunca está de más el llamado para que las mujeres se integren a la labor de la policía. Yo le digo a todas las compañías, bueno, a todas las mujeres que no integran todavía lo que es el gremio policial, que si tienen el deseo, que lo cumplan, no se van a arrepentir, que lo cumplan, que se van a superar, y es un trabajo que sinceramente se puede realizar de buena manera. Las mujeres policías van ganando campo en la zona sur del país.